Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del Jefe del Estado, del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores. Con carácter introductorio, destaco que si realizáramos un análisis comparado de derecho interno, ello demostraría que el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores son normalmente los órganos internos de cualquier Estado con las máximas competencias en materia de relaciones internacionales. Esta idea está confirmada por la práctica internacional. De esta forma, en primer lugar, cabe afirmar que existe una presunción iuris en de iure a favor de estos órganos estatales para ejecutar cualquier acto relacionado con la celebración de un tratado. En este sentido, la Convención sobre el Derecho de los Tratados afirma que, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a un Estado los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. En segundo lugar, también existe a favor de estos tres órganos una presunción iuris en de iure para realizar actos unilaterales. Así, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia en el asunto relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo, afirmó que la Corte observa que, de acuerdo con su jurisprudencia uniforme, es una norma bien establecida de derecho internacional que el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores se considera que representan al Estado meramente en virtud del ejercicio de sus funciones, incluida en la realización en nombre de su Estado, de actos unilaterales que tienen la fuerza de compromisos internacionales. Respecto de la inviolabilidad, privilegios e inmunidades, debo afirmar tres ideas. La primera idea consiste en que, conforme a la Convención sobre las Misiones Especiales, cuando están en el extranjero, estas personas gozan de, uno, inviolabilidad personal, ya que no pueden ser objeto de medidas de arresto o coerción ni en su persona, ni en su residencia, ni en sus propiedades, equipaje o correspondencia. Dos, gozan de privilegios diplomáticos y tres, disfrutan de inmunidad absoluta de jurisdicción civil y penal. La Corte Internacional de Justicia ha señalado la existencia de excepciones a la inmunidad de jurisdicción penal. La Corte ha subrayado en su sentencia de 14 de febrero de 2002 que la inmunidad de jurisdicción penal de la que disfrutan estos tres órganos del Estado cuando están en activo no significa que se beneficien de la impunidad por los crímenes que pudiesen cometer, sea cual sea su gravedad. La Corte añadió que las inmunidades de las que, en virtud del derecho internacional, se beneficien las personas que ocupan estos cargos en activo, como aquellos que ya han cesado en su cargo, no suponen un obstáculo al procesamiento penal en determinadas circunstancias. Estas circunstancias son cuatro. Primero, cuando estas personas no disfruten del privilegio de inmunidad de jurisdicción penal en su propio Estado y puedan, por lo tanto, ser juzgadas por los tribunales internos de ese Estado según su propio derecho interno. Segundo, no disfrutarán de inmunidad de jurisdicción en un Estado extranjero cuando su propio Estado haya decidido retirarles la inmunidad. Tercero, cuando se produzca el cese de la persona en cuestión en su cargo, ella o él dejarán de disfrutar de inmunidad de jurisdicción en otros Estados. Y cuarto, una de estas personas en activo ya cesado podrá ser procesado penalmente ante determinados tribunales penales internacionales, cuando estos sean competentes. Se incluyen entre los ejemplos posibles al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, al Tribunal Internacional Penal para Ruanda y a la Corte Penal Internacional. La inviolabilidad, privilegios e inmunidades de estos tres órganos del Estado han tenido una recepción muy amplia en el derecho español. Esta materia está regulada en la Ley Orgánica 16-2015 sobre privilegios e inmunidades, de las que cabe destacar tres ideas. La primera idea consiste en señalar que esta Ley Orgánica regula los privilegios e inmunidades del jefe del Estado, presidente de Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero cuando se encuentren en territorio español. Por un lado, estas personas disfrutarán de inviolabilidad absoluta, con independencia de que se encuentren en misión oficial o visita privada. Por otro lado, disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución absoluta, con independencia de que estén en misión oficial o visita privada, de que se trate de actos oficiales o privados o de que sean actos realizados antes o durante su mandato. La segunda idea a destacar es que esta Ley Orgánica también regula las inmunidades de los antiguos jefes de Estado, presidentes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores. Respecto a estas personas, de una parte la inmunidad continuará respecto de los actos oficiales realizados durante su mandato. Sin embargo, de otra parte, los tribunales españoles tendrán jurisdicción para juzgarlos, tanto sobre sus actos privados realizados durante su mandato, como sobre todos sus actos públicos o privados realizados antes del comienzo de su mandato. Finalmente, la tercera idea a destacar es que en los dos supuestos anteriores, la única excepción prevista a la regla de la inmunidad de jurisdicción penal es la posibilidad de enjuiciamiento por la Comisión de Crímenes Internacionales. La protección internacional del jefe del Estado, presidente del Gobierno o ministro de Asuntos Exteriores, está regulada en la Convención sobre la Prevención y el Castigo de delitos contra personas especialmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, firmada en Nueva York el 14 de diciembre de 1973. Son personas especialmente protegidas el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, siempre que se encuentren en el territorio de otro Estado, así como los miembros de su familia que les acompañen. La protección especial consiste en tres obligaciones. Primera, cada Estado parte calificará como delitos en su legislación interna cuando se realicen intencionalmente 1. La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida. 2. La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad. 3. La amenaza de cometer tal atentado. 4. La tentativa de cometer tal atentado. 5. La complicidad en tal atentado. En segundo lugar, cada Estado o parte hará que estos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos. En tercer lugar, lo anterior no afecte en forma alguna las obligaciones que tienen los Estados partes en virtud del derecho internacional de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir otros atentados contra la persona, libertad o dignidad de una persona internacionalmente protegida. Finalmente, cabe señalar que en el derecho español son los artículos 605 y 606 del Código Penal los que prevén penas agravadas para estos supuestos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.